Para la gente de Queens Copo blanco de algodón Fruto dulce de la caña Como un valle de canciones El que llega allí se amaña Climandiente fresco río Colmena de mil mujeres Con belleza y señorío Todo un sueño de placeres Climandiente fresco río Colmena de mil mujeres Con belleza y señorío Todo un sueño de placeres Y para la gente de Bronx también Copo blanco de algodón Fruto dulce de la caña Como un valle de canciones El que llega allí se amaña Y ahora les quiero invitar De la fiesta a disfrutar Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Este es mi Cali Mi Cali bella Este es mi Cali Mi Cali hermosa Este es mi Cali Cali preciosa Este es mi Cali Cuna de rosas ¡Ey! Y para la rumba Y para la rumba Allá voy Y ahí no me mueve nadie No, 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 no Yo quiero a Cali Me gusta Jumbo Yo quiero a Cali Bailo en Juanchito Yo quiero a Cali La quiero mucho Yo quiero a Cali Y este corazón ¡Ey!